Música Joder, has traído la crema solar? Pero crema solar, ¿para qué la quieres? Si ya ni siquiera hace calor, ya no hay sol Ya se está acabando esto, ya, se ha acabado el verano, hay que reconocerlo Ya, hostia, la verdad es que empieza a hacer un poquito de frío Hostia, menos mal que me he traído la chaqueta Ya, y si te he olvidado traer la toalla también Ya, bueno, pues si total, si ya se está acabando el verano Ya, pero no hay ni toalla, ni crema solar, no hay ni flotador para los niños Ya, bueno, menos mal que me has traído bebida, que si no, ¡ah, qué frío hace! Algo es algo, ahora volver a la rutina Yo no quiero, no pienso volver Total, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? A ver No sé, es que hemos estado mucho tiempo aquí incomunicados Pues no sé, ¿qué crees que estará pasando en Vallecas? Pues la verdad, no lo sé, pero es que creo que tampoco me importa Piénsalo, más trabajo, de verdad merece la pena volver No sé, a lo mejor está pasando algo interesante en, yo qué sé, Cataluña No sé, es que después de tantos meses de desconexión No dan ganas de volver Tío, a lo mejor, no sé, los fascistas derechosos han tomado el poder Tendríamos que hacer algo En verdad, por mí que lo tomen Yo estoy aquí tan tranquilamente tomando el sol Aunque ya no quede sol No puedo creer Colega, ¿qué ha sido de la lucha? Venga, tío A lo mejor hay que hacer algo, ¿no? Pero es que hace frío, ya no tenemos nada que hacer aquí, venga, vámonos Pero qué más da, o sea, yo me quedo aquí resistiendo No es justo, yo quiero más verano Con el gusto que hemos estado aquí Te está cambiando el verano, tío Tú no eres la persona que yo conocí Además, si hubiera ocurrido algo importante, nos hubiéramos enterado ¿Estás seguro? Aquí, en mitad de la nada, en la playa, nos hubiésemos enterado Claro, las noticias vuelan, no sé Las noticias vuelan, seguro, seguro que sí Además, pero piénsalo, si ya queda muy poco Dentro de nada habrá que enfrentarse a la deprimente realidad Habrá que volver La realidad, si es deprimente, tenemos que cambiarla, tío Tenemos que hacer algo, joder ¿Pero qué quieres hacer exactamente? Pues no sé, yo no puedo seguir aquí a la Bartola bebiendo trina No es trina, ni siquiera Es tres muchachos, hay un mexicano Puede que sea vodka, sabor naranja Hostia, sabía un poco raro, yo me estoy emborrachando Sinceramente, yo me quedaría aquí No sé, tampoco veo una motivación de por qué tenemos que salir de aquí ¿De verdad vamos a cambiar algo? Paso, paso de ti, tío Coño ¿Qué es eso? Tío, ni idea ¿Qué onda ha caído? No lo sé Pero, ha venido como del cielo Ah, joder, si es que ya es jueves Ah, lo habrá traído el telecoso Pues claro ¿No es jueves? Claro, tío, ya es jueves A ver, a ver, a ver, a ver qué se cuentan Vamos a ver qué se cuentan por Madrid Joder, ¿cuánto tiempo hace que no vemos un periódico? Joder, pues todo me gano ¿Qué pone? Ah, mira, 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 mira Este Ah, me encanta Trump gana el Trump al mejor presidente Hombre, mira, mira qué cara de satisfacción Arrasó llevándose los Trump al mejor presidente, mejor peinado y mejor imitación de un periodista tetraplégico Ya te digo, yo me voy a cortar el pelo igual que yo Oye, oye, me encanta Los reyes dan por terminada sus vacaciones de verano y empiezan sus vacaciones de otoño Hostia, tío El rey Felipe en su hamaca desea que lleguen ya sus vacaciones de invierno para irse a esquiar Tío Esto sí que saben vivir, si es que te lo dije, teníamos que haber sido reyes Si fuéramos reyes viviríamos mejor Mírale, mírale ahí, en su palacio No hace nada, es ideal Ahora nosotros teníamos que volver a trabajar Si fuéramos reyes no teníamos que hacerlo Pero por eso hay que volver a trabajar, ¿sabes? Porque alguien tendrá que trabajar en este país, ¿no? Digo yo Pero mira que te lo dije, la mejor salida laboral posible es ser reyes A ver qué más pone ¿Y qué vamos a hacer? Si eso no se elige, ¿sabes? Ya no podemos ser reyes Este año nos lo tenemos que montar mejor, ¿eh? Va a haber que hablar de otro tipo de noticias ¿Pero a ver? Ay, a ver qué ha pasado aquí con Rajoy Corrupción pepera en Murcia ¿Solo en Murcia? Joder, macho Es que de verdad eso está muy mal, ¿eh? Ya, tío No sé, igual deberíamos hacer algo Igual deberíamos volver ¿Tú crees? Yo creo que sí, ¿eh? A ver, este año íbamos a traer un montón de noticias, de especiales, de programas Ya, es que ¿qué nos ha pasado? Es que antes, antes dábamos más caña Antes éramos más el azote de los poderosos Yo tengo la intuición de que este año va a haber un montón de programas especiales Donde se van a entrevistar artistas, tío Súper potentes, súper reivindicativos Sí Yo creo que ha llegado el momento de volver Poesía, luchas feministas, movimiento LGTBI ¿Sabes? Todas estas cosas que están ahora súper punteras por las que tenemos que seguir luchando Tenemos que difundir todo esto que está pasando, tío No podemos quedarnos aquí a la Bartola bebiendo ¿Qué era? Tres muchachitos ¿Qué coño es esto, tío? Vámonos En verdad sí, o sea, ha estado bien por un rato Pero yo creo que sí Ha llegado el momento de actuar Yo ya me he aburrido, tío, venga Tira ¿Vamos? Esto se ha acabado Se ha acabado Bye, bye, veranito Welcome to Vallecas Volvemos a Vallecas Oye, ¿sabes volver? Eh... Pues ahí me has pillado Ya Me importa, tarde o temprano llegaremos Bueno, a lo mejor tenemos que acabar haciendo esto Como nos pilló un pepero, te juro Que no se ha olvidado ¿De menos a la luna? Nah, seguro que alguien la ha metido a atrás El sitio mola, muy bien La verdad es que es un sitio bastante... Hay sol Es que es un sitio bastante... Y un sitio bastante... No, estoy pensando, bueno Eso, claro ¡Eh! ¡Van ahí y van diez, van ahí y van diez! ¡Van ahí y van diez! ¡Van ahí y van diez! Mi barrio tiene, tiene algo especial Yo me quedo aquí, tengo lo fundamental Casa, trabajo, familia y amigos Cuando tú me llegas, el barrio donde crecimos Mi barrio tiene algo diferente Se nota en las esquinas, en las calles y en su gente Barrio obrero, al sureste de Madrid Aquí es donde nací, aquí quiero morirme Mi barrio tiene, tiene algo especial Yo me quedo aquí, tengo lo fundamental Casa, trabajo, familia y amigos Cuando tú me llegas, el barrio donde crezco Pero tío, ¿tú crees que la gente se acordará de nosotros? Hostia, sí, ¿no? Somos Teleca Es una tele que lleva desde 1994 dando guerra Ha habido grandes personajes públicos aquí Ha estado Pablo Iglesias, ha estado grandes políticos Grandes artistas, cantantes, compositores, poetas Se han hecho grandes cosas y se van a seguir haciendo, sí señor Pero tiene razón, sí Pa que igual no se llevan a la noche Cuatro, con la que te dan la guerra La van a empezar así con algo súper importante Oye, y si hacemos la prueba, podemos ir a la avenida de la albucera Venga Además, seguro que está llena, podemos preguntar por allí Seguro que se acuerdan de nosotros Seguro que nos lleven Y si no les hacemos, que están juntos Y si no les hacemos, que están juntos No, no lo hacemos, que están juntos Así que es lo que tiene mi barrio, que es lo que tiene mi barrio, que es lo que tiene mi barrio.